En la provincia de Chiriquí, el Ministerio de Ambiente investiga la caza de patos huichichís. Este año se han rescatado a 38 de ellos. El Ministerio de Ambiente realiza la investigación referente a un video que circula en redes sociales sobre dos ciudadanos donde presuntamente se ve que están realizando actividad de caza. Se observa en el video que presentan individuos de la especie de pato huichichí donde el Ministerio, como administrador de los recursos naturales, realiza la investigación.